Hoy le traigo a usted, señor que esté en casa, porque también los hombres tenemos que cuidarnos. Vamos a hablar acerca del rejuvenecimiento facial en hombres y también en mujeres, ¿por qué no? Vamos a hacer en vivo una corrección de los surcos nasogenianos. Si es que usted se pregunta cuál es este surco, hoy lo va a conocer. Porque sale, efectivamente. Así es. Mira, los surcos nasogenianos son surcos que normalmente aparecen en el contorno de la boca. Es desde la base de la nariz, que usted se puede ver ahora en el espejo, fíjalo ahora mismo, desde la base de la nariz hacia la base del labio inferior. Este surco, aunque no lo creas, Dora, genera mucho envejecimiento en las personas. En hombres y en mujeres, ¿no? En hombres y en mujeres, la verdad es que uno quiere defender su aparición, por así decirlo, y ahí está, porque sale. Y no se van fácilmente. ¿Por qué aparecen los surcos nasogenianos? Por una pérdida de grasa, que es muy normal, producido del envejecimiento. La pérdida de grasa hace que muchas veces estos surcos se marquen y de noche, de noche, perdón, mucha edad en esta área. Ojo, también es muy importante destacar que personas jóvenes, por su genética, también pueden tener surcos. Así que es súper importante destacar eso. Tenemos justamente una graficación al aire, querido Patricio. Lo vemos en pantalla. Mira la diferencia. El cambio es increíble. Es el antes y el después. Podemos ver cómo el surco se marca y que es muy profundo. Y mira el después cómo se produce un efecto de rejuvenecimiento increíble e importante en la persona. Podemos bajar o restar unos 5 o 10 años en cuestión de minutos. Porque este procedimiento tiene resultados rápidos y en cuestión de 30 minutos usted puede seguir con su día normal y con un rejuvenecimiento. Es el cambio. Y es importante también reafirmar que no necesariamente debe tener mucha edad para que estos surcos aparezcan. Correcto. Como te decía, Dora, en algunos casos tenemos entre 28 y 30 años. Si somos culpa o bienes, podemos organizarnos este tipo de negocio. Y que es muy importante destacar. ¿Y qué tipo de productos nos ofrecen en Redox Clínicas? Algo que hay que identificar es el tipo de producto. Y en Redox Clínicas nosotros, como siempre, innovamos y traemos los mejores productos del mercado. Tenemos productos... ¡Y lo hipereto! Exacto. Tenemos productos temporales que tienen una duración en promedio de un año, como un ácido hialurónico. Y también productos definitivos. Porque si usted tiene más envejecimiento, tiene 40 años en adelante y quiere algo que le dure más tiempo, tenemos líneas de productos que son ya prácticamente permanentes, con resultados increíbles. Y la paciente que estamos viendo en televisión ahora, hicimos varias cosas. Están los surcos gasogenianos, las comisuras labiales, que son esa profundidad debajo del labio, en cambio. La línea de la marioneta, pero también las ojeras. Eso me llamó mucho la atención. Si te das cuenta, el rejuvenecimiento, por eso te digo que puedes pasarte hasta 10 años, tan solo con este tipo de procedimiento de medicina estética. Porque no hemos hecho cirugía, hemos hecho la aplicación de rellenos intradérmicos, que es una de las ventanas importantes para que usted se haga un proceso seguro, eficaz, y en cuestión de minutos con la garantía de Redox Clínicas. Oro, mira, no, ahí estamos, ahí estamos. Vamos a verlo ahí. Ok. Relájate ahí, las cuíren, vamos a ver, mira. El antes versus el después. Es que me encanta que podemos demostrarle a nuestra ama de casa, a nuestros caballeros que nos están viendo que esto es real. Le damos el ejemplo en vivo, no en esa trampa. En vivo y en directo, pida su asesoría, porque yo quiero que usted se haga el procedimiento. Señor, señora, que esté en casa también, ¿por qué no? En cuestión de minutos, ¿verdad? Perfecto. 30 minutos y usted se va a seguir su consulta aquí. Siéntase y veas de más joven, ya sabes. Redox Clínicas, gracias por el placer. Nos vamos a un corte. Regresamos con PAD en contacto porque aún hay mucho.